Oye a cantar estos versos y se trata de carrera De una muy famosa tercia de tres botrancas ligeras Donde hicieron las apuestas muy antes de la carrera Dos amigos conocidos de Meromonte Moreno Trajeron al toro prieto un caballero mitotero Y ahí nacieron tres yeguas de ese caballo ligero Una se llama la leona, la otra la desterrada Y la que nació en los rieles, la rielera le llamaban Su dueño es Lupe Martínez y le gustan las jugadas Vino gente de Linares Monterrey y Cadereyna Y de suazo hay el tecano a presenciar esta tercia En la feria La Naranja Donde todo el mundo apuesta Y se abrieron los cajones Fue Isauro el que lo soltaba La leona voló en el aire Junto con la desterrada Pero al llegar a la meta La rielera les ganaba Les gritaba Isauro Garza Famoso caballero Pues esta tercia famosa Ya nosotros la ganamos La rielera es la más vina Nosotros la preparamos Ya con esta me despido Desde el valle del pilón El año 98 La carrera se jugó En mero Monte Moreno Estado de Nuevo León